Amo sus errores, soy su primer novio, su primer amor Me calla la óptima y inocente, tiene la mirada, le pongo la mano Abrazo, me abraza y empieza a temblar, temblar de miedo, diciéndome que no Había sentido sensación así, en su vida, así, en su vida Es el amor, 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 es el amor Esta palabra para el mundo, recorcho Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer a una mujer que duece una niña ¿Sabes? Tiene los diecisiete años, es jovencita y es minor Esta palabra para el mundo Recorcho